El apoyo de Aso Jersey y el concurso lechero fueron dos puntos de gran importancia en el evento ferial. La respuesta positiva de muchos de los participantes motiva a que este concurso crezca en las siguientes versiones. Una participación excelente, varias fincas, vacas muy buenas, una competencia maravillosa. Lo que más me gusta de esto es que hay personas como Juvenal que tiene una hectárea de tierra y siempre nos colabora. Este año trajo dos vaquitas pequeñas enrasadas de jersey y se llevó el segundo premio por cantidad de leche. Me parece excelente que no solamente las fincas grandes tengan buenos resultados, es bueno y se darán cuenta que esto es justo. Para varios de los participantes del concurso fue su primera experiencia en un evento similar y obtuvieron premios y reconocimientos por la calidad de la leche que producen. Por su parte la Asociación de Ganaderos Jersey se siente satisfecha por los resultados en el desarrollo del concurso lechero y de la feria como tal. Mira la jersey a nivel lechero es impresionante, la raza está muy bien posicionada a nivel nacional y sobre todo Santander nos marca un poquito la diferencia. Y es donde podemos decir que la raza jersey es un animal totalmente rentable, totalmente adaptado, con una rusticidad impresionante. Y que puede adaptarse y puede permanecer en estas zonas de Santander que son un poco complejitas en ese tema de ectoparásitos, de que ambiente, de muchas condiciones adversas, entonces se adaptan divinamente. Esa es la gran bondad de la raza jersey. Aso Jersey ha estado vinculada y continuará trabajando por la raza y por la feria en el Socorro, igual que el Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez, que sueñan por ver más grande el evento ferial en la ciudad. La participación de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Jersey en esta importante feria que convoca el Comité de Ganaderos de la Hoya del Río Suárez, hace parte de la vinculación de tres de nuestros asociados de la zona, en especial aquí del Socorro y de Oiva, que hacen parte de esta zona, del comité, del trabajo que viene realizando la raza jersey, y sobre todo de un posicionamiento de la Asociación Jersey también en Santander. ¡Gracias!